Gracias a Daniel por su esfuerzo en conseguir sacar adelante el proyecto que le hemos planteado a partir de casi más de un centenario y medio de imágenes, producirlas a los tamaños y con las características que nosotros le pedimos y para lo que ella se ha mostrado absolutamente dispuesta y con una profesionalidad. Daniel tiene una actitud ante el modelo verdaderamente singular. Se me parecería en algunos aspectos a Luis Bourgeois cuando capta las esencias de sus preocupaciones o de sus sentimientos o de sus estéticas más que lo que los ojos ven. Entonces, ella hace una suerte de autobiografía, de autorretrato, de tratar de representarse a sí misma en unas fotografías con otros modelos que consumía. Elige unos modelos, verdaderamente de una forma fascinante, el casting, si se me permite la expresión, el casting que ella realiza de sus paisanos, de la gente que vive en su entorno o de sus amigos, es muy singular. Todas y cada una de esas personas tienen una apariencia externa verdaderamente fascinante que per se ya atrae. Trata de restarciarnos en muchos de los casos del momento actual, por eso aparecen muchas referencias a, por ejemplo, al barroco. Estamos viendo una pintura de Rembrandt en muchas de sus fotografías o incluso del retagimiento, no solo del barroco. Y entonces, ese esfuerzo de tratar de al espectador mandarle a otra época, también hay algo oculto de tratar de desquistarle de que en el fondo eso es una autobiografía y posiblemente un autorretrato. ¿Se puede un fotógrafo hacer un autorretrato con la cara de otra persona? Ese es el misterio que verdaderamente a mí me fascina y creo que está oculto en los trabajos de Daniel. Por eso hablo de contar historias del interior, relatos del alma, historias que no son sobre lo evidente, sobre lo factibles, sobre lo que vemos, sino sobre lo que ya piensan. Entonces, hay un trabajo verdaderamente literal de fotografiar aquello que no se ve. O mejor dicho, de tratar de engañar la mirada del espectador desplazándole a una estética, en algunos casos no de esta época, en otros casos de melancolía, de tristeza, movimientos, para en el fondo reflexionar sobre aspectos como el rol de la mujer, como la violencia de género. Hay algunas imágenes que representan a cuadros históricos que tocaban este tipo de temas, el martirio, la fragmentación, los aspectos religiosos. O sea, hay toda una parte de preocupaciones que como mujer y como artista alguien a preocupar, desde mi infancia. Daniel, a través de su traductora, que tenemos todas estas imágenes, estas referencias en la mente, en nuestra cabeza, nuestras influencias, y que ella quiere coger este bagaje, estas influencias que tenemos que guardamos todos desde la infancia y traducirlas dándole una suavidad, suavizándolas, pero que todas estas referencias, también de las dificultades de nuestro mundo, quedan reflejadas ahí, pero quizá con esta página más suave, gracias a la luz, gracias a su obra.